Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Libra. Bueno, antes de comenzar, Libra, felicidades porque ya estamos en tu mes desde ayer, pero bueno, tú vas a ver la lectura el día de hoy, 24 creo, así que felicidades, Libra. Libra, este ya es tu mes, pero como es el primer año en la era de acuario, es como volver a nacer, volver a nacer en nuestro signo, ¿de acuerdo? En nuestras conexiones de aquello que venimos a resolver en esta vida, equilibrar en esta vida. Y pasando ya por Virgo, que Virgo ya nos dio como la información espiritual, ya nos dio las señales de por dónde va nuestro camino, de qué es lo que tenemos que vibrar como de manera ordinaria, después para crear el vacío que hay que hacer para entonces ponerle luz a ese vacío y crear nuevas circunstancias y condiciones, ¿de acuerdo? Bueno, Libra, ahora sí vamos al oráculo del Tao, vamos a ver cómo está tu energía, qué es lo que te quieren comunicar, y después iremos, Libra, al After Tarot, ¿de acuerdo? Libra, carta 64, antes de la consumación, después tenemos, wow, carta 7, carta de la disciplina, has estado vibrando mucho con el número 7, y carta 58, lo alegre Libra. Libra, te están diciendo prácticamente, todo temor, todo estrés, toda angustia sobre el futuro tiene que ver por no estar haciendo hoy lo que tienes que hacer hoy, que a veces ese es el karma de Libra, una súper postergación de todos los planes, y que eso que no haces hoy es precisamente lo que genera ese futuro incierto, y que tienes que ser disciplinada, disciplinado, volverte como ese samurái, que no te veas en una meta igual a la de otros, que tu objetivo no sea exactamente el reflejo de lo que es el objetivo de otros, que si tu meta necesita más tiempo, que si tu disciplina, tu esfuerzo, tu conexión interna necesita un proceso distinto, o más largo, o en otro camino, que lo respetes Libra, porque es lo que te va a hacer florecer a ti, no lo que hace florecer a otros, no lo que piensan que hace florecer a los demás. Y es eso Libra lo que también en este momento te va a estar quitando esta incertidumbre de preguntarte, hice lo correcto, o estoy haciendo lo correcto, o me estoy tomando el tiempo correcto, sobre todo por haber perdido la fe, haber tenido dudas, vacilaciones, por estar siendo también extremadamente cautelosa, cauteloso, y tratar tal vez de dejarnos llevar por la discordia, la discordia que se genera en las situaciones de la vida, pero aquí Libra, todo eso, mira qué gran salto de pasar a un lugar en donde piensas que cuando se derrita la nieve te vas a ahogar, entonces hay que prepararnos, entonces hay que cambiar las circunstancias, hay que luchar como el samurái por florecer en el camino en el que queremos florecer. Esta carta nos dice, Libra, actúa con autoridad, pero desde ti, para ti, actúa y define. Esta carta también te dice, es hora de tomar al toro por los cuernos, que los impulsos no te ganen, que el deseo, que la desesperación no te gane, proyecta tu vida con ciertos momentos de mucha atención a lo que quieres hacer, a tu disciplina, a tus creaciones, crea una estrategia y empieza a movilizar tus fuerzas, es así solo como te conectas con el calor interno, que de pronto te dice, bueno, este calor que se ocupe para descansar plenamente, y después de que se descansa, para crear la estrategia, y después de la estrategia, para llevar a cabo la estrategia. Este 7 es muy metódico, es cada cosa a su paso, y tus pasos, Libra, no son los mismos que los de otros, no son en el mismo sitio que en el de otros. Tal vez si hay algo cuántico que de pronto cruza tu camino con el de alguien, pero ese camino que se cruza con el de alguien, no es para que imites el camino de alguien, es para que aprendas lo que ese cruce cuántico te hizo conectar, te lleves lo que realmente tu alma necesitaba de ese cruce cuántico, como con un alma gemela, y después tú sigas tu propio rumbo, tu propio camino de creación. Y finalmente Libra la Carta 58 te dice, al final es para ser feliz y ser feliz con otros. Ser feliz no es soy yo feliz o ellos son felices, ser, y ser incluye al todo. Cuando eres Libra no estás pensando que soy feliz por esto, o seré feliz por esto, o esas personas son felices porque yo soy feliz, no, simplemente eres feliz, es ser feliz. Y ser engloba la palabra también del Tao, a todo el universo, por eso es energía rosa, que se conecta mucho con tu energía Libra del planeta Venus. Cuando simplemente te conectas Libra a esa espontaneidad de ayudar, de compartir, de proteger, incluso de hacer justicia sobre ciertas cosas, estás ejerciendo también esa energía creadora que cambia la realidad, ¿de acuerdo? Pero que de alguna manera hay que también tener el valor de desordenar, algo que no está ordenado para generar armonía. Hay que tener también esa voluntad de decir, ok, aquí las cosas han sido creadas, pero creadas para un fin tal vez egoísta. Entonces me atrevo a desordenar eso como la energía del Tao y vuelvo a reordenar, vuelvo a proyectar la energía de una manera distinta, ¿de acuerdo? Sobre todo aquí Libra te están avisando que como hay una comunicación abierta, hay una voluntad que va a estar llegando a ti en tu mes, que esa como persuasión amistosa que estás teniendo con los demás, los demás están sintiendo esa alegría de Libra, esa felicidad, ese deleite, y que de pronto te vas a conectar muy profundo con muchas personas Libra. Por dos cosas, porque estás teniendo como un miedo o estrés sano, porque evidentemente el miedo y el estrés son como alertas que te dicen, hey mira, puede pasar esto, puede pasar esto otro, pero Libra ante este proceso está pasando rápidamente a disciplinarse, ok, si puede pasar esto, vamos a trabajar hoy para evitar esto mañana, y también para tener una semana, la siguiente semana más tranquila, más libre, más relajada, y que al final podamos disfrutar de nuestra felicidad, ¿de acuerdo? Porque es como si te dijeran, recuerda Libra, la felicidad también se construye, la felicidad no es nada más que soy feliz y quiero ser feliz dentro de una hora sin hacer nada, tienes que moverte, tienes que accionarte, ¿de acuerdo? Bueno Libra, vamos ahora sí al After Tarot, a conectar con su energía, de hecho el mes de Libra es el mes de los reajustes cuánticos, que de pronto tu posibilidad cuántica, tu vida, tú le llevaste un punto, y pensaste que ahí siempre te ibas a quedar, y aquí en el mes de Libra se te va a mostrar, no, que puedes saltar, 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 saltar como las partículas cuánticas, en los caminos de otros, en otros diversos caminos, pero al final llegas a tu destino Libra, ¿de acuerdo? que al final se proyecta en materia, Libra, increíble, carta de loco, la libertad, tres de bastos, los sueños, aquello que se proyecta desde la mente, a lo que aspiras, y que no tengas miedo de soñar, de ser libre para soñar, para visualizar algo increíble, lo que sueñas, piensas hoy, puede ser el resultado físico, en materia física, de tu realidad, y que si eso que sueñas, que visualizas de verdad, es mucha visualización, y proyectas en armonía para crear, hoy, y te das el tiempo, y le das el tiempo suficiente, de trabajarlo, puede ser realmente, lo que vas a estar viviendo, el día de mañana, el mes que viene, el año que viene, o dentro de 5 o 10 años, Libra, pero proyectalo con calma, sobre todo te dicen, empieza desde cero, y cuando digo desde cero, no es que te olvides, de lo que has aprendido, de lo que has vivido, de lo que se ha vivido, de manera feliz, o de manera triste, que todo eso se utiliza, se transforma, se genera sabiduría, y después decimos, venga, pues de cero, como olvidando todo, pero siendo hoy, un resultado, que ok, es como empezar, desde toda esta ventaja, de vida que ya tuve, y no importa, la edad que tengas, por eso la carta del loco, es, el loco sabe, el loco, se arriesga, pero el loco, sabe que tiene, la suficiente inteligencia, experiencia, sabiduría, para arriesgarse, caer al vacío, y saber que no se va a volver loco, en el vacío, que no se va a morir, que se puede sostener, a eso es, con lo que me refiero, de empezar de cero, algo, o hacer como, decir, bueno, no sé nada, me atrevo, pero, el loco, no es tonto, está loco, pero no es tonto, por eso se permite la locura, es muy diferente, ¿de acuerdo? Y en este caso, te dicen que esa libertad, la tengas principalmente, en tus sueños, en tus metas, objetivos, que las proyectes a lo grande, Libra, vamos a ver un poquito más, mi querida, mi querido Libra, ok, ahí están cuatro cartas más, tres de copas, paje de bastos, nueve de bastos, y siete de oros, de nuevo el siete, vibración del siete al full, y vibración del trece, de mente, espíritu, cuerpo, equilibrar, mucho de tus, tal vez, aspiraciones, objetivos, metas, sueños, no lo sé, tal vez tienen que ver con personas, con conectar con personas, conocer personas, ser con personas, aquí Libra, vas a entrar en un periodo, en el que vas a disfrutar, disfrutar mucho, transmitir, ciertas formas, de tu ser a otros, para equilibrar, como que vas a estar, siendo muy feliz, como enseñando, mostrando, o guiando, pero al mismo tiempo, vas a ser muy feliz, de que, vas a tomar ciertas decisiones, con otras personas, siendo con otras personas, además de que viene un tiempo, de muchas reuniones, importantes, Libra, este es el momento, de romper con el ego, de romper con el rencor, con el estrés, con lo que te ha causado, algo social, y decir, me permito otra vez, conectar con los demás, al full, sobre todo, y aquí, en tu periodo de cumpleaños, no lo digo, que hagas una fiesta, digo, tal vez sí, pero, ábrete a la conexión, con otros, como si fuera la primera vez, vas a encontrar, mucha sabiduría en ello, en ese ejercicio, sobre todo Libra, porque, después de esto, puede venir un periodo, en el que digas, vale, ya lo entendí, ya puedo abrirme, a los demás, pero eso me está demostrando, que hay ahora, algo diferente, a lo que aspiro, esto me ha demostrado, que mi vida, me puede llevar, por caminos, que no había, considerado, imaginado, no había hecho posible, mentalmente, imaginativamente, y es de pronto, donde Libra, sale, se desconecta, también, es esa libertad, de decir, ok, estoy con todos, pero también, habrá momentos, en los que, yo salgo, de esa conexión, para ir a buscar, otras conexiones, esto Libra, en ciertas decisiones, en ciertos términos, tal vez, esté generando, controversia, como decir, bueno, no entiendo, qué onda con Libra, qué le sucede a Libra, porque toma ciertas decisiones, pero Libra, esto es porque, tienes una visión, muy amplia, sobre todo, aquí en tu mes, en donde estás retornando, a tu energía, estás viendo, la balanza, que traen todos encima, en dónde están poniendo, más peso, en dónde menos peso, y de pronto, esto puede decir, bueno, cómo le hará el Libra, sí que va a haber como, mucho de qué hablar de Libra, en este momento, sobre todo, de personas que no te conozcan, al 100%, o de personas que, ah mira, ya se despertó el gatito, o de personas que, que tal vez, tienen ciertas ideas de ti, y no creen en tus cambios, o no imaginan, que puedes cambiar de camino, que puedes hacer esto, o el otro, o que no lo pensaron, y hoy que te están viendo, tan libre, tan triunfante, tan moviéndote, es como, sueltan esa energía, un poco de baja frecuencia, pero te dicen Libra, tú a lo que estás, cosechando y sembrando, cosechando y sembrando, hazlo como un flujo, velo como un, de todos los días, y aunque haya días pesados, bueno, reduce un poco la carga, y continúa, no para darles de qué hablar, porque las personas, van a hablar siempre, sino para ti, para florecer, porque este camino, te está llevando a la libertad, este camino, te está llevando a soñar más, a hacer más posibles, ciertas cosas, por tu continuo, por tu disciplina, de acuerdo, por este samurái, por decir, bueno, si las circunstancias, son malas, entonces, en qué punto cuántico, estoy parado, y a dónde me muevo, para hacer las mejores, sobre todo, para ser feliz, Libra, para ser, universalmente, en el todo, feliz, bueno, importante energía, que comenzamos, el día de hoy, quiero, una carta, de la guía, de los ángeles, para ti, Libra, ok, Libra, ok, no sé, con qué jugar, el gatito, pero, ve muchas cosas, en mi cuarto, a veces, me está viendo, pero no me ve a mí, pero bueno, la energía, Libra, un curso de milagros, qué bonito, Libra, sueña, imagina, de acuerdo, haz posible, aquí te dicen, Libra, da un paso, en tu crecimiento, espiritual, Libra, nuevos cursos, y aprendizajes, estarán llegando, para ti, amplía, tu percepción, de ciertas situaciones, porque es perfecta, tal cual, está ocurriendo, estudia, un curso de milagros, Libra, si puedes leer, el libro, buscarlo por ahí, en internet, o comprarlo, o por ahí, podrías buscar un vídeo, en YouTube, donde, venga un resumen, de qué trata, este maravilloso libro, que es de manifestar, proyectar, alinearte, y accionar, respecto a eso, que sueñas, que deseas conectar, luego, te dicen, Libra, perdona y libera, perdona y libera, ¿de acuerdo? Perdona todo, vuelta a cero, vuelta a la balanza, en equilibrio, libera, y a lo grande Libra, porque solo libres, es que podemos volar, Libra, y finalmente, quiero una carta, de afirmación, para ti, mi querida, mi querido Libra, oh, qué rápido, se me ha pasado la lectura, vitalidad, son las células guerreras, Libra, te dicen, que utilices, tu energía mental, como, sí, para proyectar mucho, la sanación, de tu cuerpo físico, de tus células, de tu piel, de tu cabello, de tus ojos, de tus órganos, que medites, en conexión, en vitalidad, te dicen, Libra, este es el momento, de visualizarte fuerte, de visualizarte, con una energía radiante, de amor, de vitalidad, de células fuertes, ese es el momento, en el que cada célula, de tu cuerpo, es una célula guerrera, que tiene una espada, y un escudo, y este es el momento, de penetrar, en tu energía, para renacer, y conectar, con tu revitalización, Libra, y es sí, una, y tal vez, por algo está vibrando, el 7, cada 7 años, me parece, cambian completamente, todas nuestras células, del cuerpo, entonces, aquí hay un renacer, que te está avisando, Libra, que viene un nuevo periodo, y que lo aproveches, también, para equilibrar, mucho, mucho, mucho de ti, sobre todo, a nivel físico, de acuerdo, que si, por ejemplo, estás, recibiendo, cierto tratamiento, médico, psicoterapéutico, que también, te apoyes, en tu mente, equilibrada, en tu mente, atenta, a la sanación, de acuerdo, bueno, Libra, eso ha sido todo, por el día de hoy, felicidades, por, ya en este mes, que entramos, en tu balanza, para saber, de dónde, pesamos más, y dónde tenemos, que equilibrar, la energía, pasar la atención, a otros lados, que habíamos olvidado, tal vez, aquí es el cuerpo, a lo social, a la energía, que creamos con otros, pero bueno, Libra, muchas gracias, por sus likes, comentarios, y suscripciones, que ayudan muchísimo, a la comunidad, Libra, y nos vemos, dentro de tres días, bendiciones, mi querida, mi querido Libra.